Y va un saludo para el compita, alegría de Oaxaca Y el compita, impecables 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 de Oaxaca Saben 10-821-30 2013 Y va un saludo muy especial para la familia Vázquez Y a la familia Aguilar de San Miguel Grande Guerrero La familia Aguilar de San Miguel Grande Y va un saludo muy especial para la familia Y va un saludo muy especial para la familia Gracias por ver el video